Te invito a sumergirte en la historia de una mujer que conoció el dolor, la humillación y la desesperanza, pero que también encontró consuelo, fe y victoria en Dios. Este relato, contado desde lo más profundo de mi alma, te llevará a través de momentos oscuros y a la luz de la esperanza. Te sugiero que uses auriculares para que puedas sentir cada palabra como si estuviera susurrada en tu oído. Y te invito a cerrar los ojos para que puedas imaginar el escenario de mi vida mientras narro mi historia. Mi nombre es Ana, y esta es la historia de mi aflicción y mi redención. Nací en una época en la que el valor de una mujer se medía en su capacidad de dar hijos a su esposo, y el anhelo de ser madre llenaba cada rincón de mi corazón. Mi esposo, el Caná, me amaba profundamente, pero yo tenía una rival en nuestro hogar. Penina. Penina era también esposa de el Caná, y ella había sido bendecida con hijos. Pero en lugar de compartir su alegría, usó esta bendición como una espada contra mí, hiriéndome con sus palabras y miradas. Cada año, cuando subíamos a la casa del Señor en Silo para ofrecer sacrificios, mi dolor se intensificaba. Mientras Penina se pavoneaba con sus hijos, yo sentía el vacío en mi vientre como un peso que me aplastaba. Un Samuel 1, 6-7, dice, Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Cada burla de Penina era una daga en mi corazón. Sus palabras eran como veneno, y no podía escapar de la realidad que me recordaba constantemente. Dios no me había dado hijos. Las noches lloraba en silencio. Mis lágrimas empapaban la almohada mientras mi alma se derramaba en amargura. Por qué Dios me había cerrado el vientre. Qué pecado había cometido para merecer este castigo. Pero en medio de mi dolor, me aferré a la única esperanza que me quedaba, la oración. Un año, durante nuestra peregrinación a Silo, después de que Penina había vuelto a humillarme, me levanté y fui al tabernáculo. Allí, con el corazón destrozado, oré a Jehová. No recé con palabras altisonantes, sino con el alma desnuda, moviendo los labios en silencio mientras mi corazón gritaba a Dios. Le hice una promesa, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. 1 Samuel 1, verse 11 Eli, el sacerdote, me vio orar y pensó que estaba ebria, pero le expliqué mi aflicción. Le conté cómo había derramado mi alma delante del Señor, buscando consuelo y esperanza. Eli, al escucharme, me bendijo diciendo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Salí de ese lugar con una paz que no había sentido en años. Y aunque mi vientre seguía vacío, mi corazón estaba lleno de fe. Sabía que Dios había escuchado mi oración. Dios es fiel. Al poco tiempo, mi vientre comenzó a crecer, y sentí la vida dentro de mí. Penina ya no podía burlarse de mí. Ahora, era yo quien sentía la alegría indescriptible de esperar a un hijo. Cuando finalmente di a luz, lo llamé Samuel, que significa Dios ha escuchado, porque el Señor había escuchado mi clamor y me había dado lo que tanto anhelaba. Complí mi promesa. Cuando Samuel fue destetado, lo llevé al tabernáculo y lo entregué al Señor. Señor, fue un sacrificio doloroso, pero lo hice con gratitud, porque sabía que Dios había cambiado mi lamento en baile, mi desesperación en alegría. La historia de mi vida es un testimonio de que, aunque el dolor y la humillación puedan durar una temporada, el favor de Dios tiene la última palabra. Aunque Penina se burlaba de mí, Dios me bendijo con un hijo que serviría a su propósito. Señor, si alguna vez te has sentido afligido, si alguna vez has sentido que Dios te ha olvidado, quiero que recuerdes mi historia. Dios escucha nuestras oraciones más profundas, incluso cuando todo parece perdido. Confía en Él y Él te levantará en su tiempo. El día que dejé a Samuel en el tabernáculo fue uno de los más difíciles de mi vida. Como madre, mi corazón se rompía al dejar a mi pequeño hijo allí, sabiendo que no lo vería crecer todos los días, que no lo escucharía decir mamá cada mañana. Pero sabía que mi sacrificio era justo, porque Dios había cumplido su promesa, y yo debía cumplir la mía. Me aferré a la convicción de que Samuel estaba en las mejores manos, no sólo bajo el cuidado de Eli, sino sobre todo bajo la protección del mismo Dios que me lo había concedido. Cada año, cuando subíamos a Silo, llevaba una pequeña túnica que yo misma cosía para Él. Con cada puntada, oraba por Él, pidiendo que Dios lo guiara, lo protegiera y lo usara para su gloria. Y Dios no falló. Samuel creció en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Fue un profeta poderoso, un hombre que escuchaba la voz de Dios y guiaba a su pueblo con justicia y temor de Dios. Ver lo que Samuel se convirtió fue para mí la mayor recompensa, mucho más de lo que podría haber imaginado en esos días de tristeza y burla. Pero Dios, en su infinita bondad, no se detuvo allí. Sabía que había entregado a mi hijo, que había renunciado a verlo crecer día tras día. Así que me bendijo nuevamente, no con uno, sino con más hijos. Me dio tres hijos y dos hijas más. Mi hogar, que una vez estuvo lleno de silencios amargos y lágrimas, ahora resonaba con risas y la alegría de la vida. 1 Samuel 2 y 21, dice, Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y el joven Samuel creció delante de Jehová. Cada día que pasaba, veía la misericordia y la bondad de Dios desplegadas en mi vida. Ya no era la mujer que vivía bajo la sombra de Penina, la mujer que lloraba en silencio por lo que no tenía. Dios había cambiado mi historia, y en lugar de deshonra, me había dado un testimonio poderoso de su fidelidad. Después de haber entregado a Samuel al Señor, mi corazón no podía contener la gratitud que sentía. Por eso, canté un cántico de alabanza, un himno que brotó de lo más profundo de mi ser. Es un cántico que se encuentra en un Samuel 2, 1-10. Mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Este cántico no sólo expresaba mi gratitud, sino que también declaraba las grandes obras de Dios. Reconocía que todo poder y autoridad pertenecen a Él, que Él es quien levanta a los humildes y humilla a los soberbios. A través de mi experiencia, aprendí que no importa cuán grande sea el dolor o cuán larga sea la espera, Dios es fiel para cumplir sus promesas. Hoy, al mirar hacia atrás en mi vida, veo como Dios tomó cada una de mis lágrimas y las transformó en un testimonio de su bondad. Mi historia es un recordatorio de que el Señor no desprecia el clamor de los afligidos. En medio de las burlas, en medio de la humillación, Dios escucha, Dios responde, y Dios nos da mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Si estás pasando por una temporada de espera o sufrimiento, quiero que sepas que Dios no se ha olvidado de ti. Él ve tu dolor, Él escucha tus oraciones, y a su debido tiempo, Él te levantará y te dará una razón para cantar de alegría, tal como lo hizo conmigo. En la quietud de las noches, cuando el mundo parece dormir, reflexiono sobre mi vida y el increíble viaje que Dios me permitió recorrer. Recuerdo con claridad los días oscuros en los que mi dolor era tan profundo que parecía insuperable. Pero también recuerdo cómo, en los momentos más difíciles, encontré la fuerza para clamar a Dios, una fuerza que no venía de mí, sino del mismo Dios que me sostuvo. El proceso de transformación en mi vida no fue instantáneo. Fue un viaje largo, y a veces, doloroso, pero en cada paso, Dios estuvo allí, guiándome, moldeándome, y enseñándome a confiar en el por encima de todo. A través de los años, aprendí que el dolor no es el final de la historia. El dolor es a menudo el inicio de un camino que nos lleva a una fe más profunda y a una relación más cercana con Dios. La fe es lo que me sostuvo en esos años de infertilidad y burla. Era una fe que no podía ver ni tocar, pero que sentía profundamente en mi alma. Una fe que me hizo creer que Dios estaba trabajando, incluso cuando no lo veía. Que él tenía un propósito en mi sufrimiento, un propósito que finalmente resultaría en una bendición que no sólo sería para mí, sino para muchos. A lo largo de mi vida, he aprendido que la fe no es sólo esperar que Dios haga lo que queremos, sino confiar en que lo que Él hace es lo mejor para nosotros, aunque no lo entendamos en ese momento. Es creer que sus planes son mayores que los nuestros, y que su amor por nosotros es más profundo de lo que podemos imaginar. El destino de Samuel fue una prueba de la fidelidad de Dios. Lo entregué al servicio de Dios con la esperanza de que su vida fuera usada para grandes cosas. Y Dios no me decepcionó. Samuel se convirtió en uno de los más grandes profetas de Israel. Un hombre a través del cual Dios habló y guió a su pueblo. Cada vez que escuchaba sobre las obras de Samuel, mi corazón se llenaba de gozo. Samuel se convirtió en uno de los más grandes Sabía que, aunque había hecho un sacrificio en entregarlo, ese sacrificio había producido frutos mucho más grandes de lo que pudría haber imaginado. Samuel no sólo fue una respuesta a mis soluciones, sino también un regalo para toda una nación. Mi historia no se trata sólo de mi sufrimiento y mi bendición. Es un testimonio del poder de Dios para transformar vidas, para traer esperanza donde no hay esperanza, y para usar nuestras vidas de maneras que van más allá de nuestra comprensión. Hoy, mi testimonio es mi legado, un legado que espero inspire a otros a confiar en Dios en medio de sus pruebas. He compartido mi historia con muchas personas, y cada vez lo hago, veo como sus rostros se iluminan con una nueva esperanza. Entienden que, si Dios pudo hacer esto en mi vida, también puede hacerlo en la suya. Mi vida se ha convertido en un faro de esperanza, un recordatorio de que Dios es fiel, siempre fiel. Mi corazón rebosa de gratitud por todo lo que Dios ha hecho por mí, por cada lágrima que derramé, Él me ha dado una bendición, por cada burla que soporté, Él me ha dado un testimonio, y por cada momento de desesperanza, Él me ha dado una razón para alabarlo. La vida no siempre es fácil, y a veces Dios nos lleva por caminos que no entendemos, pero sé, sin ninguna duda, que Dios tiene un propósito para todo. Mi vida es una prueba viviente de eso, y cada día que vivo, lo hago con gratitud, sabiendo que todo lo que tengo y todo lo que soy es gracias a su gracia y misericordia. Con el paso del tiempo, he aprendido que la fe no es sólo una chispa momentánea de esperanza en medio de la oscuridad, sino una llama que debemos cuidar y alimentar día tras día. Mi historia, marcada por el sufrimiento y la redención, no es sólo un relato de un milagro, sino un testimonio de la persistencia de la fe, incluso cuando todo parece perdido. A veces, al mirar hacia atrás, me pregunto cómo pude soportar tantos años de burla y dolor, pero luego recuerdo que no lo hice sola. Cada día, mi fe me sostuvo, como un ancla firme en medio de la tormenta. Fue esa fe la que me permitió seguir adelante, aunque el camino fuera incierto y difícil. La fe no sólo me ayudó a soportar el dolor, sino que me fortaleció para enfrentar los desafíos de la vida. Cuando el mundo me decía que no había esperanza, mi fe me recordaba que Dios tiene la última palabra. Cuando las palabras de Penina se clavaban como espinas en mi corazón, mi fe me recordaba que Dios tenía un propósito, aunque no pudiera verlo en ese momento. Fue esta fe la que me permitió ir al templo, año tras año, a pesar de la vergüenza y la humillación. Fue esta fe la que me hizo arrodillarme ante Dios y derramar mi alma delante de Él, confiando en que Él escucharía mi clamor. Y fue esta fe la que me permitió entregar a Samuel al servicio de Dios, sabiendo que, aunque yo no pudiera estar siempre con Él, Dios sí lo estaría. Uno de los mayores regalos que he recibido es la alegría de ver la mano de Dios sufrando en mi vida y en la vida de mi hijo. Ver cómo Samuel creció en sabiduría y fue usado por Dios para liderar a Israel ha sido una fuente constante de gozo para mí. No sólo porque Él es mi hijo, sino porque sé que su vida es una prueba viviente de la fidelidad de Dios. Cada vez que escuchaba las historias de cómo Samuel guiaba al pueblo, cómo hablaba las palabras de Dios con valentía y cómo tomaba decisiones sabías y justas, sentía un profundo agradecimiento. Sabía que, aunque yo había jugado un pequeño papel en su vida, el verdadero autor de su destino era Dios. Con el tiempo, he llegado a comprender que mi sufrimiento no fue en vano. Dios usó esos años de dolor y humillación para prepararme, para moldear mi carácter y fortalecer mi fe. Fue a través de esos tiempos oscuros que aprendí a depender completamente de Dios, a confiar en su tiempo y a creer en su bondad, incluso cuando no podía verlo. Dios, en su sabiduría infinita, sabe cómo usar nuestras pruebas para su gloria. Aunque en el momento no entendamos el porqué de nuestro dolor, podemos estar seguros de que Dios tiene un propósito. Él toma nuestras lágrimas y las convierte en ríos de bendición. Él transforma nuestras heridas en cicatrices que cuentan una historia de su gracia. Ahora, al mirar mi vida, veo como cada momento, cada lágrima, cada oración ha sido parte de un plan divino. Dios no sólo me bendijo con un hijo, sino que me dio un propósito. Me dio una historia que contar, un testimonio que compartir. Mi vida, que una vez estuvo marcada por el dolor y la desesperanza, ahora es un testimonio vivo del poder transformador de Dios. He compartido mi historia con muchas personas a lo largo de los años, y cada vez que lo hago, veo como Dios la usa para tocar corazones, para dar esperanza a los que están sufriendo, y para recordar a todos que Él es fiel. Mi vida ya no se define por la burla de Benina, o por los años de infertilidad. Se define por la gracia de Dios, por su fidelidad y por su amor incondicional. Mi historia es una invitación a todos los que la escuchan a confiar en Dios, a creer que Él tiene un plan perfecto, incluso cuando no lo entendemos. Si estás pasando por una temporada de dolor, quiero animarte a que sigas confiando en Dios. Él no se ha olvidado de ti. Él está contigo en cada paso del camino, y a su tiempo, Él transformará tu sufrimiento en gozo. Dios nunca falla. Él escucha cada oración, ve cada lágrima, y responde de maneras que van más allá de nuestra comprensión. Mi vida es una prueba de ello, y mi oración es que, al escuchar mi historia, tu fe sea fortalecida y tu esperanza renovada. A medida que los años pasaron, mi vida se convirtió en un reflejo de la bondad de Dios. El dolor que una vez fue tan profundo fue reemplazado por un gozo que no se puede describir con palabras. Sin embargo, la lección más importante que aprendí a través de mi experiencia no fue sólo sobre la bendición de recibir lo que había pedido, sino sobre la belleza de confiar en Dios, incluso cuando su respuesta no era inmediata. Samuel creció para ser un hombre de Dios, alguien que tenía un corazón para servir y guiar a Israel. Cada vez que lo veía o escuchaba sobre sus logros, mi corazón se llenaba de orgullo y gratitud. No sólo porque era mi hijo, sino porque él era una respuesta viviente a las oraciones que había hecho con tanto fervor y desesperación. Pero, más allá de Samuel, la historia que Dios escribió con mi vida dejó un legado que impactó a muchos. Las mujeres que una vez me veían con lástima, ahora me miraban con respeto y admiración. Sabían que mi fe en Dios había cambiado el curso de mi vida, y mi testimonio se convirtió en una fuente de inspiración para ellas. Dondequiera que iba, compartía mi historia. No sólo con palabras, sino con la manera en que vivía. Ya no era la Ana que lloraba en silencio y se escondía de la burla de Penina. Ahora era una mujer con un propósito, con una misión de mostrar a otros la fidelidad de Dios. Había aprendido que mi vida no era sólo para mí, sino para ser un faro de esperanza para aquellos que también sufrían. Me encontré a menudo consolando a mujeres que enfrentaban la infertilidad, compartiendo con ellas cómo Dios había transformado mi dolor en alegría. Les recordaba que la espera podía ser difícil, pero que Dios no era indiferente a su dolor. Él estaba obrando, incluso cuando no podían verlo. Mi casa, que una vez estuvo llena de lágrimas, ahora se convirtió en un lugar de alabanza y celebración. Con cada uno de mis hijos, veía la promesa de Dios cumplida una y otra vez. Y aunque Samuel vivía lejos, sirviendo a Dios en el templo, su legado me recordaba diariamente que Dios siempre cumple sus promesas. Mi cántico, el que entoné después de que Dios respondió a mi oración, se convirtió en un himno de victoria, no sólo para mí, sino para todos los que lo escuchaban. Cada vez que lo cantaba, sentía una profunda conexión con Dios, una comprensión renovada de su poder y su amor. Mi corazón se llenaba de una gratitud que no podía contener, y mi boca proclamaba las maravillas de Dios. El arco de los fuertes fue quebrado, y los débiles se ciñeron de poder. 1 Samuel 2, 4 Estas palabras resonaban en mi alma. Porque una vez fui débil, pero Dios me había fortalecido. Una vez fui ridiculizada, pero Dios me había levantado. Y sabía que mi historia era una historia de la fuerza de Dios manifestada en la debilidad humana. A medida que envejecía, mi corazón seguía lleno de paz. Sabía que Dios tenía el control de cada aspecto de mi vida. Había aprendido a confiar en su plan, a descansar en su promesa, y a esperar con paciencia su respuesta. Mi historia, que había comenzado con lágrimas y dolor, ahora estaba llena de esperanza y alegría. Nunca dejé de orar. Incluso en los días de alegría, continué llevando mis preocupaciones y mis agradecimientos a Dios. Y en cada momento, sentí su presencia, su mano guiando mi vida, su voz calmando mi alma. La fe que había cultivado en medio del sufrimiento se convirtió en una fuente inagotable de fortaleza, que me acompañó hasta el final de mis días. Si hay algo que mi vida puede enseñar, es que Dios es fiel. Su tiempo no es nuestro tiempo, y su plan no siempre es fácil de entender. Pero podemos estar seguros de que Él nos ama, de que Él escucha nuestras oraciones, y de que Él está obrando en nuestras vidas de maneras que no siempre podemos ver. Para aquellos que están pasando por tiempos difíciles, mi deseo es que mi historia les dé esperanza. Que sepan que Dios no ha terminado con ellos, que Él tiene un propósito para su dolor, y que a su tiempo, Él traerá alegría y restauración. Y para aquellos que han recibido sus respuestas, que nunca olviden el poder de Dios y que continúen confiando en Él en todas las cosas. Mi vida fue un viaje de fe, de confiar en Dios en los momentos más oscuros y de ver su mano obrar de maneras milagrosas. Hoy, miro hacia atrás y veo que cada paso, cada lágrima y cada oración fueron parte de un plan más grande, un plan diseñado por un Dios amoroso y fiel. Espero que mi historia te inspire a seguir confiando en Dios, a seguir esperando en Él y a nunca perder la esperanza. Dios es fiel y Él cumplirá sus promesas en tu vida, así como lo hizo en la mía. Gracias por escuchar mi historia. Que Dios te bendiga y te guíe siempre.